Estamos con François Munger, jefe del programa Global Iniciativas Agua de la agencia Suiza COSUDE, para hablar sobre un programa muy interesante de gestión de agua que se llama el proyecto Suiz Agua Andina Perú. François, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rombo Económico. Muy bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes. François, cuéntanos cuál es, de manera general, la intención de este proyecto. Bueno, de manera general, es un proyecto que se enmarca en un entorno global. Es decir, que a nivel mundial ahora hay una crisis del agua y, sin duda, la problemática del agua va a ser uno de los retos mayores de este ciclo. Entonces, nosotros como Suiza estamos muy focalizando sobre esta cuestión del agua. Obviamente, vamos con un mundo que va a tener sus 9 billones de personas, es decir, una necesidad de agua que sea para la agricultura, para la energía y para el consumo día a día de la población, que se va creciendo y la reserva de agua es siempre la misma desde toda la historia de la humanidad. Es decir, con la misma reserva tenemos que ahorita incrementar nuestra eficiencia en cuanto al uso. Si no, no vamos a lograr tener agua, que es un producto común, vital para el futuro. ¿Y cómo está haciendo este proyecto para tratar de hacer más eficiente el uso de agua? Sí, entonces, esta crisis requiere la movilización de todos y, en particular, también del sector privado. Y, entonces, el concepto de huella hídrica, que considera todas las aguas que se requieren en la fabricación y todo el ciclo de vida de un producto, el agua que viene de la lluvia, por ejemplo, para la agricultura, el agua azul, que es el agua que se extrae de los acuíferos o de los ríos, y también el agua gris, es decir, la producción de contaminación que cada proceso industrial provoca, se considera en esta huella hídrica. Y se considera la cantidad de agua que se requiere a todos los pasos de la producción de un producto o de un servicio. O sea, ustedes están midiendo la huella hídrica de cada empresa que participe en el proyecto. En este caso, estamos trabajando con empresas y midimos la huella hídrica de varios productos de estas empresas. Y, como les he dicho, también todos tenemos una huella hídrica. Claro. Tú tienes una huella hídrica, yo la tengo. Un país tiene una huella hídrica. Entonces, este proyecto, de un lado, trabaja con las empresas para la reducción de su huella hídrica. Por otro lado, hace el cálculo, el mapa de la huella hídrica de los países. Como lo hemos hecho por Suiza, empezamos por Suiza, que pasa por nosotros, y lo estamos desarrollando en diferentes países, en particular en Perú. De acuerdo. ¿Y con qué empresas están trabajando? Están trabajando con la empresa, por ejemplo, con diferentes tipos de empresas. Unasem, que es una empresa de cemento. De cementera. Sí, cementera. Con Nestlé. Con Pablo, Pafco, que es de tubería. Duke Energy, que es una de las grandes empresas a nivel mundial en cuanto a la generación de electricidad. Y Camposol, que son los bien conocidos productores de aspargos. Claro. Y, digamos, ¿ustedes hacen la medición de la huella hídrica y luego trabajan con ellos para recomendarles mejores maneras de aprovechar eficientemente el agua? Sí, la verdad que no somos nosotros que lo estamos haciendo. Son ellos que lo están haciendo con nuestro apoyo y el apoyo también de especialistas. Por ejemplo, una spin-off de la Escuela Politécnica de Lausanne, que les apoya para este cálculo de la huella hídrica, porque es un proceso complicado, ¿no? Y hay que analizar en toda la línea de producción dónde el agua se usa. Dónde el agua se usa y después de detectar dónde son los puntos calientes, los puntos donde se puede hacer algo con la menor inversión, ¿no? La más grande eficiencia es lo que se está haciendo. Por ejemplo, Nestlé sobre su línea de helados aquí en Lima. Claro. Y ahora, a nivel ya país, ¿qué tipo de medidas y políticas públicas se pueden tomar para aprovechar más eficientemente el agua? Bueno, a nivel de país, es decir, de tener esta visión, esta visión dónde es la demanda, y no solamente la demanda, pero para qué esta demanda, ¿no? Hay una demanda por la industria, hay una demanda por la energía, hay una demanda por la población. Entonces, eso también permite tener una estrategia a nivel de un país. Claro. Ahora, la demanda no se va a detener porque cada vez hay más gente que demanda más bienes y más servicios, ¿no? Entonces, no es que vamos a dejar de demandar el uso del agua, ¿no? No, claro. Y, de hecho, el agua es solamente vital, es simplemente vital. Entonces, no hay que pensar que se puede producir sin agua. Sí, claro. Se requiere agua, pero sí se puede incrementar drásticamente la eficiencia del agua. Porque ahorita, a nivel mundial, 50% del agua que se extrae, que se pierde. Se pierde en fugas, se pierde en evaporación. Claro. Entonces, ¿dónde se tiene que trabajar la reducción del agua mal usada? Hay un tema que se ha discutido poco en Perú, que es los derechos a vender las licencias de agua, ¿no? Por ejemplo, un agricultor que tiene licencia para usar agua en Perú no puede vender su licencia a otra persona. Entonces, no tiene mayores incentivos para ahorrar agua, porque cualquier excedente no lo puede vender, no tiene un valor económico tener un excedente, ¿no? Entonces, se dice que para aprovechar mejor el agua debería crearse, como existe en otros países, un sistema donde se pueda vender libremente el agua. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Bueno, la verdad es una cuestión muy compleja y yo pienso que los recursos del agua son, al final, del gobierno. Claro. El subterráneo y los recursos son del gobierno. Después, con un sistema cuidadoso de concesión, sí, tal vez, pero de tener eso como, no es una casa, una fuente de agua, que se puede pasar a tus hijos y después, por ejemplo, quitar esta agua de un uso esencial o de derecho humano hasta un uso totalmente de recreo, por ejemplo. Entonces, eso se tiene que enmarcar en una política nacional del agua donde hay prioridad y sin duda una de las prioridades es el acceso del agua potable y el saneamiento para la población. Y después, obviamente, es una estrategia a nivel nacional de decir, bueno, esta zona de nuestra producción requiere agua, hace más sentido requiere agua que esta. Entonces, de un cierto modo, eso no se puede manejar solamente por un sistema de libre mercado, donde cada quien vende sus aguas, solamente en respuesta a una oferta y demanda. Ok, François, te lo agradezco muchísimo. Es bien interesante el proyecto que ustedes están haciendo. Gracias por venir al programa. Ok, gracias. Bien, nos vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.